Evocación de Leo Original de Héctor Guillermo Villalobos Aquí vengo, maestro, con este canto que es una piedra humilde para esa tumba donde duermes tu sueño tan bien ganado, paladín de la brega más limpia y justa. Lejos de aquí los necios y los traidores, los vivos, los hipócritas, los cobardes, todos los que probaron tu ardiente látigo y vengan sólo hombres buenos a recordarte. Maestro de la pluma filosa y ágil, muñequero de mano realista y sabia, trovador de viriles romanticismos, capitán de la gracia venezolana. Tomen de ti el ejemplo los que disfrutan hoy del fácil regalo de tantos bienes, de tantas cosas buenas que tú ayudaste a forjar con angustias largas y crueles. Tomen de ti el ejemplo severo y alto periodistas logreros, falsos poetas, presos de la balada del preso insomne que al fin estás durmiendo bajo tu tierra. Tomen de ti el ejemplo los que cambiaron el honor ciudadano por los honores y el canto de los grillos, honesto y claro por el sonar del oro de sus traiciones. Viejo leo de todos, venezolano por los cuatro costados del sentimiento, pimienta guayabita la lengua brava, panal de miel de arica se entraña adentro. ¿Cómo te recordamos los que sabemos amar lo que tú amaste con pasión honda? ¿Cómo andas vivo en medio de este gran pueblo que sufre con tu risa sobre la boca? Esa risa que puso tu lápiz bueno en los rostros de tantos desesperados, venganza de los hombres por los muñecos, sonora carcajada que alumbra el sábado. Jamás la chispa nuestra fue más fecunda, nunca fue la bohemia más pura y criolla que cuando iban contigo por esas calles volando en tu corbata de mariposa. Leo castizo y majo que iba a la plaza, Leo de serenatas y cruz de mayo y de canzonetistas y de toreros de todas partes, Leo venezolano. ¡Qué simbólica tumba la que mereces, hombre bueno y sencillo, cordial y grande, en el alma de aquellos que comprendemos cómo reñiste solo contra gigantes! Tumba llena de ingenuos símbolos tuyos ha de ser, un guambimba dándole guardia a Araguaney en ríster y el gesto duro retando los desmanes de la canalla. Pepitúa con su cara de vinagrillo, en su clásica adusta fiel actitud y porque nada falte de la madera de Pinocho tu hijo se hará a la cruz.